que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m y en este vídeo pues les voy a decir cómo pueden asignar sonidos a los pads directamente del módulo de la td 11 así es que quédate así es mis amigos pues otro vídeo más aprovechando que tenemos el módulo roland td 11 este estamos explorando un poquito más aprendiendo un poquito más de lo que se puede hacer con este módulo hasta ahorita pues ya hemos explorado algunas cositas que se pueden adaptar aquí a para trabajar con el módulo td 11 una cosa que si noté este es que al parecer al parecer este si hay alguien por ahí que me aclare esta duda al parecer no les no se le pueden poner a samples formato web solamente le puedes poner este como canciones agregar canciones en formato web y con las que puedes practicar con el kit pues para trabajar o para tocar no en vivo pero lo que he investigado hasta ahorita creo que no se le pueden poner samples web a este módulo investiguen por ahí a lo mejor estoy mal este solamente lo que investigado hasta ahorita yo este puede ser que esté mal yo pero hasta ahorita esto es lo que me he dado cuenta que no se le pueden poner este sonidos o sea por formato web a la td 11 este módulo tal vez a los nuevos módulos que ya están como el td 11b algo así hay otros módulos más este más este pues que son más nuevos que han salido al mercado tal vez a eso si se les puede poner hay algunos que si he visto que si se les puede poner pero a este en este caso el este módulo td 11 lo que he visto es que creo que no se le puede poner me aclaren en los comentarios la duda lo mejor estoy mal tal vez estoy bien este pero pues por lo pronto este lo poco que hemos explorado con este módulo pues les voy a decir más que nada cómo pueden asignar sonidos a sus packs este pues usando pues con los mismos sonidos de aquí de del módulo lo que sí sé es que le puedes formar presets y esos presets los puedes guardar en una memoria y también este puedes este instalarlos en otro módulo td 11 estos mismos presets que ya tengas organizado si alguien les gusta pues los los presets pues los pueden cambiar de módulo a un módulo o compartirlo con otros camaradas que tengan otro módulo td 11 para compartir esos presets así es que pues vámonos al módulo para decirles más o menos cómo pueden asignar los sonidos a los pads pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal te des like compartas mis vídeos sigue comentando y por supuesto vamos a explorar un poquito más de este módulo td 11 para hacer más vídeos para los que apenas quieren comprar un módulo o están experimentando apenas con el módulo o quieren aprender un poquito más así es que pues vamos por lo básico y pues voy a explicarles más que nada cómo programar sonidos en sus packs vamos a bueno pues básicamente lo que tienen que hacer es este digamos ustedes van a escoger el preset o el kit donde quieren programar sus sonidos por ejemplo digamos escogemos el 28 que viene que viene programado con unos tomes pero ustedes quieren agregar este otro sonido entonces lo que van a hacer es pegarle al tom por ejemplo si ustedes quieren la tarola le pegamos a la tarola aquí pero quieren cambiar otra tarola lo que tienen que hacer es básicamente este se van a menú y aquí donde dice instrumento lo van a presionar a este botón y aquí es donde nos da toda la opción de menús de tarolas por ejemplo está esa tarola y ustedes con la perilla esta perilla que está aquí abajo esta van a darle hacia abajo y hasta encontrar la tarola que ustedes quieran por ejemplo digamos digamos esta tarola digamos esta tarola no se les antoja esa tarola ahora pues ya para programar otro sonido es igual pues ya no nomás le pegan el otro tom ahí se aparece el otro tom y ustedes van a seleccionar el tom que ustedes quieran o sea hay diferentes estilos por ejemplo el de berge ustedes van seleccionando ahora si ustedes quieren este cambiar un poquito por ejemplo a percusiones ustedes con este botón se van hacia arriba van a seleccionar donde dice tom y con la perilla pues vamos a buscar hasta donde dice percusión aquí está percusión y ustedes ya pueden seleccionar también la percusión por ejemplo donde programé la tarola ahí le pegan vamos a buscar percusión se nos cambia a ver ahí está el bongo entonces vamos a darle hacia abajo con este botón seleccionamos ahí y ya no selecciona el bongo pero ya si queremos una conga pues ya vamos buscando los sonidos ese es el bongo esta es la conga 1 esta es la otra conga y así sucesivamente pues este van seleccionando los sonidos que ustedes quieran ustedes le van pegando al pad que ustedes quieran para para seleccionar este diferente sonido como ustedes quieran este y ya de esa forma ustedes van formando sus propios kits o sea esa es una forma muy fácil de programar este sonidos pads en sus en su máquina y ya pues para guardar el el kit ya no más este aquí donde dice name le ponemos y aquí pues ya van buscando los los nombres como ustedes quieran ponerle este aquí pues las flechitas les indican este como cambiar el nombre este escoger la letra o número lo que ustedes quieran pues yo no más este lo estoy moviendo aquí a lo tontín y pues así ustedes programan el nombre y ya pues para que se quede grabado pues automáticamente se queda ahí ya no más le ponen exit este este y ya queda grabado yo no más le invente un nombre ahí este no más para seleccionar pero de esa manera es como ustedes pueden programar este sus sonidos en la Roland TD-11 es algo básico para los que apenas empiezan y este pues ojalá y les sea de gran ayuda este vídeo que apenas estamos empezando con lo básico en el módulo TD-11 si es que después vamos a ir este subiendo más cositas más más referente al módulo TD-11 y que pues hay algunas preguntas que tengan por ahí háganmelas yo las miro y con gusto trataré de de pues de solucionar ese problema o si no pues le intentamos de una forma u otra pues le buscamos al módulo para que vayamos aprendiendo juntos ustedes y yo y sugerencias también acepto como no muchas gracias gracias mis amigos por ver este vídeo ojalá les haya gustado y les haya servido de gran ayuda si no se les olvide seguir mis redes sociales en facebook arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m por supuesto este suscribanse a este canal suscribanse sigan se suscribiendo y este pues si si les gustan mis samples estos sonidos samples ya están este disponibles en mi tienda digital para que los descarguen también ya están todos ampliados con efecto y sin efecto a los que yo como siempre los programo yo así así es que pues pueden ir al link que está en la descripción de este vídeo aquí abajito de este vídeo y los pueden descargar así es que gracias amigos como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye